Incursión guerrillera en Teruel, porque Teruel existe, y vamos a demostrárselo. Bueno chavales, bienvenidos a otra exploración megalítica más. Vais alucinar chavales, todo lo que se puede grabar en 360 grados en 15 minutitos o poco más. Y esto es solo la primera parte. Les garantizo que no les dejaré indiferente este vídeo. Pues has visto ahí un ramalazo de radiación. Empezamos en la zona cero. Pónganse cómodos señores. Les recomendaría fijarse en esta parte, en la base de las formaciones entre comillas, y verán como toda la zona tiene una base, una plataforma de piedra recta, y luego ya encima los montículos, más adelante lo veréis. En cuanto salgamos de esta... ...pedazo de losa megalítica. Vayan fijándose en los bolonchos, pero no dejen de mirar las bases donde se apoyan, porque no están en cualquier sitio apoyadas en la arena de la playa, ¿sabes? Le han hecho un lecho de roca bien a medida. Y ahora también pueden ir fijándose en las erosiones mágicas, en las que una roca se erosiona con una aleta redombeada gigantesca, y la al lado, pues mágicamente se erosiona con un corte seco, ¿sabes? Allí de 90 grados, plano, muy bien, muy bien, la erosión, bien, ¡bien! Y ahora en cuanto me vean al lado van a ver lo gigantesca que es la piedrecita. Que lo vayan disfrutando mientras nos vamos adecuando al formato nuevo. Y no hay una piedrecita, ni dos, ni nada. Está todo petado, ¿sabes? Encima de un lecho de roca perfectamente posicionado. Ahora vamos a examinar un poco así por encima estas moles, saltando de una a otra a ver que se nos va ocurriendo, ¿sabes? Porque dan para ocurrirse cosas las piedras y tal. Desde luego el que va poniendo pináculos por ahí en las rocas, nada no se lo pasa bien. Como pueden observar, miren unos cuantos metros de alto, ¿sabes? Hasta como un árbol pueden llegar a ser. Y en algunas en la superficie, en la parte alta, en otras hay cazoletas, en otras hay pues eso, marcas, no se. Fíjense un poco, pero de todas formas les pasaré este recorrido en 360 grados para que puedan mirar a donde les apetezca. Es que es un cachondeo, ¿no? Cada roca de estas se erosiona de una manera, ¿no? O sea, que es para flipar. Bueno, pónganse cómodos y delímpense con este modo chill out, paseando entre rocas artificiales. y todo el día, esperándose con este modo chill out. Y todo el día, esperándose con este modo que tú estás en la cara. ¡Vamos a poder NSF2 y delímpense con este modo chill out. que es un poco extraño. Y todo el día, esperando así que es un poco extraño de estas... Pilares extraños, marcadores geodésicos, cazoletas, más cazoletas, puede vivir en forma de constelación para que se reflejen las estrellas según qué noches, con agua dentro, todo muy de la edad de piedra y de trogloditas, claro. Ahora enseguida iremos para allí. Y ahí pueden ver la típica roca plana que la apoyamos así y seguramente con el sol marque algo a según qué hora o los solsticios o las estrellas, vamos, no te quepa duda, que si le pegas ahí una investigación a fondo va a salir sorprendido de los trogloditas lo que hacían, o de la erosión o de la magia casual, ¿sabes? Lo que tú quieras, pero ahí está todo. Vamos, me pueden venir todos los arqueólogos que quieran juntos a explicarme que esto es cosa de la erosión, cosa del no sé qué o del no sé cuánto, vamos, esta roca a mí no me... Vamos, me va a decir que la erosión hace todo esto, ¿sabes? Mágicamente, una roca así, otra así, un lecho de roca gigante para todo, para que no se escurra ni se vaya a tomar un saco, sí, sí, que vengan los arqueólogos, que vengan, que los estamos esperando. Mi oficio hago. Desde luego que si esas losas se hacen de tapadera, ya podrían haberlas hecho un poco más pequeñas, ¿no? Y aquí pueden ver el típico corral troglodita, ¿sabes? Con tres losas megalitias apoyadas en unos pilares, que no veas qué rincón más bueno para dejar las ovejas, ¿eh? Y así se lo quitan de en medio rápido la arqueología. Bueno, chavales, nos volvemos a por la rueda. Ahí lo llevas, la típica losa en equilibrio, ¿sabes? Esto lo vamos a dejar así apoyado, porque mira. Por lo menos las piedras estas tan raras ayudan, ¿sabes? A saber dónde has aparcado. Y fijaos que la losa esta está apoyada en una piedra, pero una tidricita pequeña también. Vamos, las típicas rocas que se han erosionado, vamos, de toda la vida, vamos, se ve de lejos. Ya vuelo la rueda cerca. Para que veáis los pedazos de boloncho que hay por aquí, ¿sabes? Todos juntitos, pero separados. Y con losas planas encima todas las que quieras, ¿sabes? Para adornar, lo hazlo. La soletita, que si para padear te la has perdido. La soletita, que si para padear te la has perdido. Con esto da gusto aparcar ahí a las frescas, ¿sabes? Y ahora nos vamos a por las pinturas rupestres. ¡Qué paisa alucinada! Bueno, igual no os volvéis locos con las pinturas rupestres, pero por dónde están, tú estás seguro que os va a quedar alucinado el cuerpo. No sé qué cansa más ir corriendo por encima de rocas gigantes o subirte en una rueda de estas y bajar por ahí por medio del monte, ¿sabes? Por cualquier sitio, porque tiene tela. Y otro pilar geodésico. Este tiene iniciales, fíjate tú. Bueno, vámonos de aquí a aquí al lado, que vais a disfrutar, pero como chiquillos. En busca de las pinturas rupestres, cueste lo que cueste. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Para que no digáis que no os traigo aquí material del bueno, es triple A, material megalítico triple A, por Megalitic Explorer, para todos vosotros. Porque si fuera fácil, ¡qué gracia tendría! Never surrender, a por ellos que son pocos y cobardes. Y recordad, siempre por la senda angosta, porque no habrá otro camino. Y espero que en el paellero ese, al lado de las rocas, solo hagan barbacoas normales y corrientes, ¿sabes? Pero cualquiera sabe. Supongo que las mazmorras las tendrán por aquí cerca o algo. Aquí te han montado unas mesitas y tal, las sombritas, para que jueguen los chiquillos también, y eso, para que estén cerca de las piedras raras y que se entretenan y eso, claro. Lo que sea para distraer a la gente de lo que no es la erosión, ¿sabes? O lo que la erosión nunca podría hacer en la vida, pues eso, para despistar. Bueno, ya hemos llegado a la parte golosa, señores, ¡a disfrutar! Guerrillero definitivo en misión, mi oficio o algo, parte 1. Ya vuelo desde aquí las pinturas rupestres, que no es lo más goloso de la ruta precisamente, pero la veréis la pintura rupestre. Con este tipo de vídeos espero que se hagan una idea de lo que van a ir viendo los próximos días y en qué nos gusta entretenerlos cuando hacemos una escapada megalítica por aquí y por allá, por las sierras perdidas de España. Bueno, señores, disfruten. Porque la liberación se aproxima velozmente. Y nunca dejen de ser como niños. Os lo explicaré de manera rápida. ¿Dónde ponemos las pinturas rupestres? Pues en las rocas más marroneras y gigantecas que te encuentres, ¿sabes? ¡Ay! En este punto se podrán hacer una idea que aquí ya me explotaba la cabeza de ver tanta roca artificial por tantos sitios, ¿sabes? Me sentía como un niño en una juguetería, ¿sabes? Que la han cerrado por la noche y te quedas tú solo en la juguetería, pues yo igual. Aparcado. Pues aquí estamos en las pinturas rupestres, hombre. De rupestres, sí, bastante. Pero de pinturas, ahora veréis que es lo justo, ¿sabes? Está emborronado, ¿no? Lo siguiente. Y las rejas con muros y eso como que no ayudan, ¿sabes? Pero que no les distraigan mucho las pinturas rupestres emborronadas porque las rocas gigantescas megalíticas, la formación esta extrañísima... Es lo que hemos venido, ¿sabes? A mirar. Governer, Congressman Thomas, Senator Wiley y Congressman Miller. Mr. Webb, Bell, scientists, distinguished guests, ladies and gentlemen. Por que ya te digo, que se vea, que se vea, pues cuatro vacas borronadas y lo curioso seguro que no está aquí o está borrado pero a base de bien, ¿sabes? Pero bueno, ahí está. Un sitio pintoresco como poco. Bueno, señores, espero que les haya gustado en cantidad y este es el formato que les voy a ir trayendo. Hasta el próximo vídeo, señores. Os esperamos en la parte 2, exploradores megalíticos. Hasta la victoria final.